Eduardo, dime, ¿se te perdió la imagen? Ok, la tenemos ahí. Cachorros de Chicago a ganar, que no son los favoritos. Muchos entienden, ¿verdad?, que Cincinnati puede ganar el partido de hoy, pero yo sí sé que se van a dar palos. Me gusta este equipo de cachorros, tienen ya siete victorias al hilo ganando, pueden conseguir la número ocho en el día de hoy. Y aparte, ese ingrediente especial que no son favoritos, ustedes saben a qué yo me refiero. Race de Tampa tiene que ser un partido de alta anotación, donde estará enfrentando al conjunto de los Medias Rojas de Boston, buscando, entiendo yo, los yanquistas, que gane el conjunto de los Medias Rojas de Boston. Pero estamos dando Race de Tampa a ganar y a más en el día de hoy. Medias Blancas de Chicago a ganar y a más. Lo tenemos en el día de hoy frente a los atléticos de Oakland. La cuarteta, Cachorros a ganar y a más. Race de Tampa a ganar y a más. La tripleta, la tripleta la tenemos por aquí. En pantalla, no me aparece aquí. Ok, la tripleta a más. A ganar Tampa y a más también. Race de Tampa en el Fenway Park. Siguiendo con más, con el palé. Medias Blancas. Ese juego tiene que ir a ganar y a más en el día de hoy. Y el directo, el directo, lo tenemos por ahí. El directo Cachorros de Chicago a ganar en el día de hoy. Y miren este jueguito también. Miren aquí. Tenemos la dama de los gurús. Miren. Mírenlo aquí. Angels. Diana Haynes. Ahí es donde está Chogey Otani. Lo estamos dando a ganar. Pero es porque es una embrota grandísima. Y este conjunto de los padres de San Diego ha estado muy inestable. Y están siendo favoritos de treinta y pico. Ya ustedes saben. Ese puede ser un directico. Ese partido de hoy entre los padres de San Diego y los Angels de Diana Haynes. Señor, ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Recordarle que mañana estaremos una vez más a las cuatro treinta de la tarde en CDN Deporte. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!